Edición Central ¿Qué tal amigos televidentes? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la edición central del Espectador. Soy Cléder Montesa y en esta oportunidad vamos a compartir las informaciones que tenemos preparados para la presente jornada. Vamos de inmediato con el desarrollo. Hoy se ha dado inicio a lo que será la construcción del terminal terrestre para Jaén. Sin embargo, resulta que la gestión del alcalde Francisco Delgado Rivera ha decidido que el terminal terrestre sea privatizado. Es decir, no se hará realidad las promesas de su campaña donde él señalaba el gran terminal terrestre para Jaén con inversión municipal. La justificación es que las entidades públicas, según el alcalde, como es la municipalidad, no son buenas administradores. Razón por la cual el terminal terrestre en Jaén será ejecutado con inversión privada. La gestión del alcalde provincial Francisco Delgado Rivera decidió privatizar la construcción de los terminales terrestres para Jaén. La construcción del terminal estará ubicado frente al centro comercial Megaplaza. Aquí se albergará las principales empresas de transporte con salida a la costa del país. En primera etapa va a ir proyectado para 25 buses, empresas de buses. Y en la segunda etapa, que es un área comercial, va a ir el área comercial y aparte... Para 10 empresas de buses más. Asimismo, parte de esta área estará orientado también para las empresas de transporte, cuyos servicios son las provincias de Bagua y Utcubamba, así como la región San Martín. También para las provincias de Cúter, Bochota y otras provincias de nuestra región. El alcalde Francisco Delgado justificó su decisión de privatizar la construcción del terminal y no aposar por una infraestructura administrada por el municipio. Yo siempre le he dicho, lamentablemente los organismos públicos, y ahí estamos las municipalidades, son malos administradores. Entonces, usted va, pregunte cualquier terminal municipal a nivel nacional, le apuesto que la rentabilidad que tienen es negativa. Es igual en los mercados municipales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el mercado 28 de julio hay más de 800 conductores de puestos que tienen renta, que generan renta ellos, ¿no? Generan sus utilidades. Pero, ¿cuánto recauda la municipalidad de ese mercado 28 de julio? No pasa de los 200 mil soles al año, porque un conductor de un puesto paga aproximadamente, creo que 50 soles o 20 soles al año por conducir un puesto. Pero nosotros, ¿qué tenemos que pagar? Policía, municipales, administrador, controladores sanitarios, toda esa planilla pasa del millón de soles. Entonces, no estamos ya en condiciones de subsidiar servicios que la empresa privada sí lo puede hacer, que lo puede hacer, y darle la oportunidad al empresario privado. Aseguró que dicha construcción permitirá ordenar el sector transporte, uno de los principales problemas que aqueja la ciudad. Entonces, nosotros hemos apostado por este proyecto porque son empresarios privados de Jaén. No queremos que venga de repente una transnacional y venga y acá concesione esto. No, sino es una empresa de jaenos que están poniendo el pecho para ordenar la ciudad y hay que apoyarlos. Lo que nosotros damos es la garantía de su inversión a través de un contrato de patrocinio. O sea, patrocinamos su inversión. ¿Qué quiere decir? Que por acá no se puede venir de repente otra empresa a hacer otro terminal. La obra será ejecutada con inversión privada de las familias Padilla y Pérez y será patrocinada por la Municipalidad. El sugerente de tránsito y vialidad de la Municipalidad, William Linares Álvarez, informó que el terminal terrestre albergará a empresas de transporte para salidas a la costa del país en un sector. Sin embargo, otra de las partes estará destinado también para las empresas de transporte, cuyo servicio es a las provincias de Bagua, Utcubamba, las provincias cajamarquinas de Cutervo y Chota y también otras provincias que forman parte de la región San Martín. Esto nos va a dar grandes soluciones, este terminal, porque la verdad existen ordenanzas, existen normas para poder nosotros hacerlas cumplir, ¿no? Pero en este caso, en este caso pues hay terminales dentro de la ciudad, mayormente en el sector de Morro Solar, donde no existen terminales de gran magnitud para albergar a las empresas. Esto es una solución hoy en día, el tema de la primera piedra que se ha puesto donde la empresa privada interviene en la construcción de estos terminales. Yo pienso que con esto se va a descongestionar muchísimo el transporte en la ciudad con respecto al vehículo mayor. Nosotros tenemos el plan, por ejemplo, el primer terminal de transporte para vehículos menores interdistritales. Este en cuatro meses es la etapa que van acá donde estamos, ya hay un base de cemento. Acá va a ser el terminal para vehículos, lo que es mayores interdistritales. Y al costado es ya lo que es buses. Ese es ya un proyecto que necesita ocho meses ese proyecto para que se ejecute. Nosotros, las acciones inmediatas que estamos tomando son, por el momento, ordenar y controlar con los inspectores. Pero más allá no lo estamos ofreciendo, lugares y espacios. En este caso también nos va a ayudar muchísimo la apertura de esta calle Orellana, porque por ahí se va a descongestionar el tránsito también. Y la avenida Bicentenario, que también ya está en apertura. Posiblemente a fines de este año se está aperturando, porque solamente falta la parte de los señores Requejo. Negociar con ellos, porque ellos son una zona donde todavía cultivan arroz. Y esa es la zona todavía que falta para que de una vez esta calle tenga acceso hasta la fila alta. Perfecto. ¿Este va a ser un terminal en realidad con una infraestructura moderna? ¿O qué condición de infraestructura se va a poner? El terminal terrestre para vehículos mayores, sí, es un terminal donde va a estar ejecutado con una infraestructura moderna. Va a haber un subterráneo incluso. Y es un terminal que se va a adecuar con las normas que indica el MTC para este tipo de terminales. Como ya existen en Lima y en las grandes ciudades. Acá, con respecto al terminal de vehículos mayores, sí, acá no se va a hacer mayores trabajos, en este caso de excavaciones, porque se va a hacer sobre tierra. Se necesitan los espacios que estén bien saneados, en este caso áreas de cemento y la distribución adecuada, como lo indica pues la norma de seguridad, ¿no? ¿Implica que hay un plan ya para evacuación, traslado de las empresas de transporte, por ejemplo, en los próximos días ya para esta área? Lógico, en este caso ya tiene que, existe, existe ya este plan para que nosotros, nosotros en el transcurso de la medida de este tiempo que nos falta, ya ir ejecutando este plan, porque con ellos justamente, con la empresa privada, que con ellos mismos se ha ejecutado este tipo de trabajo, incluso el plan, el plan que se va a ejecutar en este sector, en esta área, tendría que hacerse con la empresa privada, porque ellos son también parte de este proyecto y ellos son los que están interesados y con el apoyo de la municipalidad, ¿no? Combis, automóviles que van a la parte sur, digamos, por ejemplo, ya dentro de los próximos meses deberían estar instalándose en este lugar. Así es, existe ya, como te repito, una ordenanza y pues ahí sí ya no hay pero que valga, ¿no? Porque tenemos a dónde indicarle a los transportistas que vayan, porque ahorita están ocupando casas vivienda como terminales y nosotros no podemos exigirles más allá de que no ocupen los vehículos tanto la calle porque no tenemos a dónde desplazarlos, hay que ser sinceros, pero con esto, con este terminal pienso que no hay pero que valga y creo que ya vamos con esto a ejecutar, vamos a tener la herramienta necesaria para poder ejecutar las ordenanzas dadas por la municipalidad, ¿no? Lo cierto es que el alcalde Francisco Delgado Rivera ha tomado esta decisión de decir bueno, ustedes, empresa privada, hagan la construcción del terminal terrestre y es que hay muchas situaciones en las que también se ha señalado y en alguna oportunidad porque adicionalmente, por ejemplo, existía otro empresario que buscaba la construcción del terminal terrestre también ubicado a esas alturas. Nos referimos al señor Alberto Melente Zavanto, que por mucho tiempo ha venido buscando, entendemos, que la municipalidad le otorgue estos mismos beneficios que el alcalde Francisco Delgado finalmente ha brindado a la familia Pérez y a la familia Padilla. Sin embargo, no todos los empresarios al parecer son amigos del alcalde y finalmente don Francisco Delgado Rivera ha optado por entregar la construcción del terminal terrestre para Jaén, que será privado indiscutiblemente a esta familia, tanto la familia Pérez y la familia Padilla. Entonces, en realidad, pues, aquí se trata de una inversión privada, no se trata del inicio de una obra como lo ha promovido la Municipalidad Provincial de Jaén a través de sus redes sociales, por ejemplo, señalando que el día de hoy se da inicio a la construcción del terminal terrestre para Jaén. No, señor, el alcalde lo único que ha ido es ahí, tal vez para aparentar y decir estoy cumpliendo con mi promesa. Sin embargo, reiteramos, la construcción del terminal terrestre estará en manos de la empresa privada, es decir, pues, finalmente se termina privatizando y hoy el alcalde ha dicho que incluso, por ejemplo, busca que si algún empresario tiene el interés de construir el camal municipal, que lo haga. También existen las intenciones de privatizar el camal municipal con el argumento de que el municipio no puede administrar de manera correcta este tipo de obras o este tipo, tal vez, de cosas que tanto la gente ha esperado. Y tal vez la municipalidad, pues, no puede administrar porque en realidad están rodeados siempre de gente incapaz, los alcaldes siempre rodeados de sus amigos, en fin, ese es su único mérito, pero no tienen esa visión de desarrollo como lo que la población espera y terminan optando de esta forma por, finalmente, privatizar este tipo de espacios donde la municipalidad, por ejemplo, con una buena administración podría sacar grandes beneficios de un terminal terrestre, pero, en realidad, esto no es así. Ahora, nos trasladamos hasta la provincia de San Ignacio. Allí, los últimos movimientos sísmicos registrados durante estos días han provocado daños en la infraestructura de las oficinas del RENIEC, razón por la cual los funcionarios han optado por cerrar la atención. Los últimos movimientos sísmicos registrados en esta parte del país provocaron daños en la infraestructura donde funcionan las oficinas del Registro Nacional de Identidad RENIEC en la provincia de San Ignacio. Por esta razón, la atención a partir de la fecha queda suspendida. Nosotros no tenemos el día de hoy que tengo la facilidad de brindarles la atención al público, la disculpa del caso, ya que no se debe a nosotros mismos, sino a consecuencia de este último sismo sucedido en la ciudad de San Ignacio, que el epicentro ha sido en Suyana, pues, ¿no? Pero acá, en las instalaciones de RENIEC, como ustedes han podido observar, hay daños, hay paredes que se tienen que cambiar. Marlon Cerquiera Segura, encargado de dicha institución, informó que la decisión es con la finalidad de salvaguardar la integridad de los trabajadores y población que a diario acuden a realizar diversos trámites. En este momento puede pasar, y no podemos también arriesgarnos nosotros como ciudadanos y a públicos en general. No sé que hay molestias con cuestiones de las citas, y otra, ¿cómo se llama?, que vengan y no puedan atenderles, pero no podemos hacer porque ya no depende de nosotros. Queremos garantizar su seguridad, su salud, así como nosotros mismos como trabajadores. Entonces, les pido comprensión. En estos días les estaremos indicando dónde vamos a estar elaborando. Precisamente, si el informe indicaría que ya no podemos estar acá, me estaría yendo de repente a la municipalidad a hablar con el ingeniero Ronald, que nos pueda acceder a un local en sesión, a tener una resolución para poder atendernos a perjudicar al público, porque buscar un local de un momento a otro es un poco complicado. Yo creo que la municipalidad está a brindarnos. Los daños ya han sido evaluados por funcionarios de Defensa Civil. Por tal motivo, el responsable del RENIEC espera que la municipalidad asigne temporalmente un espacio a su institución y no seguir perjudicando con la atención de los usuarios. A pesar de que no tengo la autorización de hacer trámites, pero sí estoy entregando documentos. La gente los hacemos esperar afuera, buscamos la documentación y le estamos entregando. Las personas que vienen a inscribirse, le estamos diciendo que lo hagan los trámites por la página de RENIEC o por los aplicativos que se puede hacer. Así puede ser una renovación, una rectificación, un duplicado, lo pueden realizar. Pero los que realmente no quieren hacerlo por ahí tienen una cita celebrada, reprogramada. Por decir, no, hay gente que ha venido en el mes de junio, de mayo, de julio. Yo les he atendido porque hay circunstancias por las que la gente no puede venir. Entonces se les está atendiendo de todas maneras. Seguramente con las personas que el día de hoy no pueden ser atendidos, así como el lunes del mes de mayo que no fueron atendidos, durante toda esa semana siguiente se les ha atendido. Vale precisar que durante los últimos días la provincia fronteriza de San Ignacio ha soportado dos movimientos sísmicos de regular intensidad, siendo el de mayor nivel, cuyo epicentro tuvo al distrito de Namballe. Atención, ya a estas horas vamos a cumplir con estos avisos tan importantes. Cepro Santa María de la Merced comunica a la comunidad estudiantil la apertura de los siguientes programas de estudios y módulos ocupacionales en opción ocupacional de medio año en digitación y ofimática, programa de estudios en el nivel técnico de dos años, en fabricación de prendas de vestir y en tejido punto. Inicio de clases nueve de agosto, taller de maquillaje profesional de cien horas, técnica de limpieza facial, maquillaje artístico, depilación y formación de cejas. Inicio de clases dieciséis de agosto para este módulo. Para mayor información, comunicarse con el director Eli Alberto a los siguientes números telefónicos. Nueve cinco seis cuarenta y seis treinta y seis noventa y ocho o con el profesor Ranulfo, lo pueden hacer a través del nueve setenta y seis noventa y nueve treinta y cuatro cero tres. En Jaén ya puedes adquirir las plantillas de carbón activado. Carbón Pro, únicas en el Perú, conocidas mundialmente y creadas para su comunidad y frescura. Beneficios de las plantillas Carbón Pro, mantiene los pies frescos y secos, combate el olor de los pies, protección antibacteriana, son plantillas acolchadas. Mantener tus pies secos y frescos es más fácil con las plantillas de carbón activado. Pídelas en la zapatería de tu preferencia o en la calle Mariano Melgar número ciento setenta en Jaén. También referencia bajando media cuadra del penal, pero también usted puede adquirir este producto llamando al siguiente número. Justo aparece en pantalla nueve cuarenta y dos noventa y cinco veintidós cincuenta y cinco. Invitación a misa. Los hijos y nietos hacen la cordial invitación a la misa virtual de quien en vida fue Cristina Mesa Lozano, quien paz descanse y de Dios goce por conmemorar un año de su sensible fallecimiento. Esta misa se realizará el día cinco de agosto a hora siete pm. Transmitida por Visión TV y todas sus plataformas. Es decir, en la plataforma, en la página de Visión TV y la señal de Visión TV. Además, por la parroquia San Luis Gonzaga, en la página de Facebook de la parroquia San Luis Gonzaga. La familia AGRES agradece a todas las personas por acompañar en este acto religioso. Amigos televidentes, tenemos que ir a cumplir con nuestros auspiciadores. Tenemos más información, por supuesto, en el siguiente bloque. Acompáñenos. Centro Médico Especializado San Rafael. Nacimos para cuidar de su salud y crecemos para seguir haciendo una experiencia de bienestar y superando retos que nos fortalecen día a día para brindar la mejor atención en las especialidades. Gastroenterología, Medicina Interna, Neumología, Pediatría, Ginecología, Urología, Traumatología, Cirugía, Medicina General, Laboratorio Clínico, Nutrición, Psicología, Enfermería Especializada, Atención en Crecimiento y Desarrollo del Niño Sano y Lactancia Materna Exclusiva, Quiropraxia, Consultas Médicas y Atención de Enfermería a Domicilio. Visítanos en calle Marañón, número 1907, Morro Solar Bajo Jaén, Centro Médico Especializado San Rafael. Consultorio de Terapia del Dolor, Señor de Chocán, del Dr. Gastón Campos Urbina, anestesiólogo, especialista en tratamiento del dolor agudo, crónico, oncológico y no oncológico, con estudios de posgrado en Ciudad de México. Atiende consulta externa, terapias de neuromodulación, procedimientos de infiltraciones y soporte psicológico. Tratamos enfermedades como lumbalgias, neuropatía diabética, dolor de miembro fantasma, neuralgia del trigémino, neuralgia poshepática, fibromialgia, dolor oncológico y otros. Consultorio de Terapia del Dolor, Señor de Chocán, visítanos en Mariano Melgar sin número, frente a la Emergencia de Salud 2 Jaén. Citas al 918-4491-24. Atención Jaén, todo el mes de julio es de amnistía tributaria, facilidades de pago en autovalúo y arbitrios. Paga tu deuda en cuota, 100% de descuento en intereses, 60% en arbitrios 2021 y de años anteriores, el 40% de descuento. Aprovecha esta gran oportunidad. No dejes que tu deuda pase a cobranza coactiva y embargue en tus cuentas o bienes. Te esperamos desde las 8 de la mañana en la oficina de rentas y en el agente municipal Los Aromos. Consulta tu deuda vía WhatsApp en los números que aparecen en pantalla. Construcciones Generales Young e IRL. Brinda servicios de elaboración de planos y proyectos para obras públicas y privadas. Construcción de casco en general. Remodelación de viviendas. Instalaciones de gasfitería y tanque elevado. Trabajo en microcemento. Enchapados de cerámica y porcelanato. Mampostería en granito y porcelanato al gusto del cliente. Porcelanato líquido y en 3D. Ubícanos en calle Pedro Cornejo 349. O para mayor información comunicarse con los siguientes números. 985 54 23 41. 9 17 23 68 01. Comienza a vivir una nueva experiencia. Estás buscando un auto o camioneta. Para uso personal. Transporte de pasajeros o todoterreno. En Automotores Pacagnamú. Sede Jaén. Contamos con más de 70 modelos. 8 marcas internacionales. Europeas. Japonesas y chinas. Servicio de postventa. Mantenimiento. Repuestos. Lavado. Planchado. Pintura. Visítanos y pregunta por nuestro financiamiento. Estamos ubicados en Avenida Pacamuros. Número 24 85. Carretera Jaén San Ignacio. De 8 de la mañana a 6 de la tarde. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Síguenos en nuestras redes sociales. DERCO. Respalde y garantiza. Jaén. Próspera ciudad de gran movimiento comercial. Invierte con nosotros. Tenemos a tu disposición el moderno proyecto inmobiliario con más de 100 lotes disponibles y toda la documentación en regla. Cuenta con todos los servicios básicos para hacer realidad el sueño de tu casa propia. El proyecto se ubica a solo 10 minutos del centro de esta ciudad, frente a la Universidad Nacional de Jaén. Adquiere tu lote desde 160 metros cuadrados a más. El proyecto cuenta con áreas para mini market, playas de estacionamiento, canchas deportivas, parques y jardines, ciclovías y colegio privado. Inmobiliaria Cieza. Informes en calle Tulipanes 210 a media cuadra del Parque Tulipanes. Llámanos al 938-2351-32 y 943-06-9750. Búscanos en Facebook como Inmobiliaria Cieza. Cuida tu salud y la de tu familia. Agua purificada O3. Pídela en sus tres presentaciones. Distribuidor exclusivo en Jaén. Camacho Distribuciones. Llámanos. 984-687-564-928-138-304. La onda más popular de la radio. Marañón. Marañón. En Jaén, noventa y seis punto uno. Zainacio, noventa y siete punto cinco. Baguayudcubamba, ochenta y nueve punto nueve. Nororiente, cinco ochenta. Amplitud modulada. Oriental. Sigue nuestras frecuencias, página web y redes sociales. Marañón, marcando tu vida. Únete a nosotros en el segundo periodo promocional del Seba Miguel Ángel Cornejo en la modalidad del ciclo avanzado semipresencial. Asistiendo solo sábados y domingos. Trabajamos con módulos virtuales y didácticos. Con monitoreo del docente. Te brindamos cursos talleres de computación y filmación de audio y video. Matrículate ya en el segundo periodo promocional. Estamos las llantas de la más alta calidad. Para ayudarte a seguir tu ruta. Para que siempre llegues a donde quieras. Más lejos y sin embargo, más cerca de los que quieras. Los sueños se hacen en el camino. Haz tu camino. Estás viendo El Espectador TV. Edición Central. Muchas gracias amigos televidentes por acompañarnos en la edición de El Espectador. Es conocido el malestar en diversos sectores de la ciudad con la falta de cumplir ya a estas alturas los compromisos que el alcalde Francisco Delgado ha hecho en diversas oportunidades, tal vez en campaña electoral. Tal es el caso, por ejemplo, del sector San Camilo. Allí las autoridades vecinales de este sector están muy incómodos porque existen diversas necesidades, por ejemplo, como el tema de la pavimentación de calles, pero además recordarán que otra de las promesas del alcalde Francisco Delgado Rivera ha sido como es la construcción de un puente en este sector que una sectores de la parte baja de nuestra ciudad. El teniente gobernador del referido sector ha calificado mentiroso al alcalde Francisco Delgado por no cumplir con dichos ofrecimientos. Bueno, nosotros vamos a la municipalidad, no nos atienden y se hacen de la vista gorda. Aquí en San Camilo realmente estamos totalmente olvidados de las autoridades. De mentiroso y un alcalde que no cumple con sus promesas de campaña, es como calificó el teniente gobernador del sector San Camilo a la autoridad edil Francisco Delgado Rivera, luego que en sus más de dos años y medio de gestión no haya cumplido con la pavimentación de calles y la construcción de un puente. Se escuchó mucho del puente, pero hasta ahorita no se ve nada porque se ha olvidado, creo, de las obras. Porque acá también en San Camilo también nos dijo que lo iba a pavimentar esta calle hasta el día de hoy. La gente ya realmente se ha cansado del señor Francisco, ¿no? Porque es un mentiroso, no cumple con sus promesas. David Julca Vega dice haber perdido la esperanza que la gestión del Partido Político Acción Popular haga realidad tal ansiado puente, teniendo en cuenta que no pueden ni ejecutar una pavimentación de calles. Por eso que la gente ahorita ya está cansada ya de este señor alcalde porque no hace lo que él ha ofrecido. No puede hacer un puente que es más fuerte que una pavimentación y que de menos va a hacer el puente. Es difícil que su gobierno no lo va a hacer. Es difícil. Se ha olvidado ya. Se esconde a veces cuando nosotros vamos a buscarlo. También cuestiona que la loza deportiva del sector no recibe mantenimiento desde inicios de pandemia, pese a que en reiteradas oportunidades habrían solicitado atención y recibido el compromiso de efectuarla por parte de la comuna local. Por ejemplo, este parque, los muchachos lo acaban de romper ese coliseo. Está un desastre. Ellos vinieron a traer personal de su negocio, de cuestión de mercado, pero realmente los dejaban onado. Está un desastre ahora. Tenemos los baños. ¿Mantenimiento? No hay mantenimiento hasta el día de hoy desde que se empezó la pandemia. Yo asistí a una capacitación, pero realmente nos ofrecieron y hasta el día de hoy. Otro de los problemas que requieren pronta atención dice es ahuyentar con la policía y serenazgo a personas que consumen sustancias tóxicas y multar a los vecinos que dejan su basura en las calles, pese a que pasa el recolector. La delincuencia, muy poco. Lo que hay, sí hay fumones, pues, ¿no? Y los problemas de aquí, de la gente que paran. No se ha respetado la pandemia aquí en San Camilo. La persona que venga la gente siquiera a limpiar, mire cómo ves, esos montes, basuras, botan colchones ahí en toda la calle. ¿Cómo va a ser posible? No pasa el carro recolector de basura. Sí pasa. Sí pasa, sino que la gente se... Como son, creo, empresarios, hasta qué hora se da la gana. El carro pasa. Ellos tienen que botar la basura cuando pasan ahí los animales, comienzan a esparramar. Y también depende de nosotros, como moradores, tenemos también que respetar también a los vecinos. Pero ellos no respetan. Entonces, el alcalde debe poner la mano dura. Mucho habla de que las multas, las multas, y a las finales no se cumplen. David Kulka manifiesta que la incapacidad de gestión del burgo maestra y su equipo técnico es lo que viene generando malestar en todos los sectores y lo que ha contribuido a seguir desconfiando de todo personaje político. Realmente ha hecho bastante daño a los sectores porque él es un mentiroso. No ha ofrecido y nunca cumple con sus promesas. Eso es lo que nosotros sentimos y ya estamos cansados de la política. Por eso es que nosotros confiamos ahora de todo candidato que viene a engañarnos y nunca cumple con sus promesas. Ya no teniendo otra opción, el teniente gobernador dice esperar que algún día cercano el alcalde se acuerde siquiera de hacer limpieza de sus calles, que les den informes sobre las promesas que hizo en campaña con la intención de conseguir un voto, porque están cansados de ir a la municipalidad y los tengan paseando de oficina en oficina. Seguimos con más noticias y en el sector California los vecinos han denunciado que no cuentan con el servicio de agua de la Asociación Progresista Morro Solar por un periodo de un mes, razón por la cual ellos acudieron esta mañana a las oficinas de la APROMOS con la finalidad de exigir que este servicio llegue hasta sus hogares. Sin embargo, en dicha institución no tuvieron alguna respuesta. Vecinos del sector California, parte baja de la calle El Bosque, se apostaron en la oficina del local de APROMOS, exigiendo respuesta al por qué desde hace un mes no tienen agua en casa. Cuestionan que el comité no da respuesta alguna. Estamos con un problema sobre el agua de APROMOS porque hace un mes que no tenemos ese líquido elemento en nuestras casas y por ese fin hemos venido a ver acá a don Eugenio para poder dialogar y poder darle solución a este caso porque el agua es un líquido muy indispensable para todos nosotros. El profesor Joselito Estela Romero, vecino del sector, dice tener conocimiento que las tuberías se habrían obstruido por los trabajos de pavimentación en la APROMOS, pero nadie corrobora o desmiente esta información desde APROMOS, a quienes llaman a los números celulares, pero nadie responde. Me parece que se han obstruido las tuberías en la parte alta de la calle El Bosque y por el trabajo creo que se está desarrollando en la APROMOS, pero yo quería conversar, queríamos conversar, acá estamos todos los vecinos para poder conversar con él y darle solución, darle solución a este caso porque es muy lamentable no tener agua. Las pocas veces que habría contestado el presidente de este comité, el señor Eugenio Constantino, refiere siempre le ha ofrecido dar solución a esta problemática, pero a la fecha siguen sin tener resultado. Yo le he llamado a don Eugenio varias veces y según él me dice que lo va a dar solución, pero hasta este momento no hay solución y por ese motivo hemos venido acá a la empresa para poder conversar y que nos diga claramente cuáles son los problemas y darle solución. Así como son rápidos para cobrar los recibos de agua y corte del mismo cuando no pagan la factura, piden sean eficaces para dar respuesta y soluciones. Finalmente, dicen esperar que se envíe algún representante al sector o cuando el señor Constantino regrese de su viaje, les dé la cara, se dialogue y se coordine lo antes posible la solución a este problema, teniendo en cuenta que algunas de las familias solo tienen el sistema de agua de apromos. De una vez le dé solución, pues, es el de solución a nuestro reclamo porque eso es lo indispensable, ¿no? Tenemos que darle solución y nosotros estamos acá para dialogar con él. Lamentablemente no se encuentra, él me dice que está en Chiclayo. Ojalá envíe a un representante para poder conversar y darle solución. Seguimos con más información. Pasamos a otros temas. El regidor Fernando Soberón Paredes, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico Local, se ha referido en torno a la problemática que la ciudad cuenta con los establecimientos de diversión nocturna. En esas líneas, el concejal ha planteado que una de las salidas a esta problemática sería la construcción de un bulevar. Estoy comprometiéndome con la municipalidad que estoy en proceso de mi licencia, por lo cual yo ya no voy a abrir mi zona de diversión, señores. Para el regidor Fernando Soberón Paredes, la mejor solución a los problemas de funcionamientos clandestinos de locales de diversión, o los que trabajan bajo la fachada de restaurantes, es la creación de un bulevar a las afueras de la ciudad. Nosotros siempre hemos propuesto un espacio donde se establezca el lugar en los centros nocturnos que no afecten directamente la tranquila. Sabemos... Como un bulevar. Como un bulevar de diversiones donde puedan, si se podría decir, puedan funcionar quizás, si ellos deseen, las 24 horas, pero con los espacios que ellos no afecten directamente a la población. Nosotros somos conscientes que los derechos de uno terminan donde empiezan los de otros. Entonces, bajo ese punto, hemos querido enfocar que este bulevar se centralice en un espacio donde no afecte a ellos. El concejal explica cuáles son las tres alternativas de terrenos que se han propuesto para construir este espacio de diversión social, sin perjudicar la tranquilidad y bienestar de los vecinos. Hemos evaluado tres alternativas. Estamos trabajando para poder formalizarlo, este proyecto. Estábamos viendo entre Santa Teresita, un espacio posterior a lo que era el cementerio. que aproximadamente son de cuatro o cinco hectáreas, pero es una propiedad privada. Ese es un tema ya de negociar con los propietarios. Y otro lugar era la zona de la granja, que hay un espacio que es ahí aproximadamente de ocho a dos hectáreas, según lo que nos informó el encargado de infraestructura. Otra espalda también que está por San Camilo, en la parte pasando a la avenida A, lo cual permitiría conjuntamente cercano a lo que era el río Amoju. Eso ayudaría a mitigar también los ruidos. Fernando Soberón asegura que desde iniciado su trabajo de regidor municipal, ha estado trabajando en la modificatoria de la ordenanza municipal cero catorce, la cual regula el funcionamiento de locales de diversión dentro de la ciudad. Pero por el constante cambio de funcionarios, permanece en stand-by. lamentablemente se restringió, bueno, se quedó, se podría decir, en el tintero la modificación o la derogatoria de la ordenanza cero catorce que regulaba el funcionamiento de estos establecimientos de diversión. Hemos estado trabajando en ello, bueno, hubo cambios de funcionarios, esto se paralizó, se podría decir, o se detuvo el trabajo o la mesa de trabajo que hemos tenido con el tema de establecer la nueva ordenanza. Asegura que antes de terminar este año, el Consejo en Pleno evaluará la posibilidad de que los locales de diversión que funcionan en el centro de la ciudad sean reubicados a las afueras, ello mientras se concretice el proyecto del boulevard. En este caso, lo prioritario ahorita que vamos a insistir es que el Consejo antes de terminar este año podamos establecer el nuevo eje donde se establezcan los establecimientos nocturnos y de acuerdo a las regulaciones nacionales permitan que estos locales puedan salir del centro de la ciudad o de las zonas urbanas que alteren la tranquilidad de nuestros vecinos. En cuanto a la falta de coordinación y comunicación entre las áreas encargadas de velar por la tranquilidad y seguridad de los vecinos, el regidor manifestó que las sanciones no se estarían imponiendo a los locales porque desde fiscalización el personal no estaría llenando correctamente sus actas conforme a ley. Mire, lo que pasa es justo nosotros tuvimos una reunión ya hace un mes con el gerente municipal con los gerentes que usted menciona tanto de los subgerentes de comercialización y licencias el gerente de desarrollo económico y el subgerente de fiscalización para ver este tema se quedó que se iba a establecer un trabajo de capacitación de personal que ejecuten las intervenciones de parte de fiscalización porque quizás dentro del historial o la parte histórica que podríamos haber asumido desde la gestión hemos visto los errores quizás en el llenado de los documentos que generan o elaboran las faltas para el afectado en este caso al intervenido ¿no? del local intervenido. Por tanto se comprometió a coordinar una mesa de diálogo con los subgerentes de fiscalización y licencias a fin de identificar los problemas y de ser posible sean capacitados para cumplir con lo encomendado y así lograr los cierres definitivos de locales que se surran en las normas y leyes. Desconozco cuáles son las formas o los motivos por el cual no reconoce de repente una área de la otra pero vamos a insistir en ello para llamarlos a una mesa de coordinación como presidente de la Comisión de Desarrollo Económico que tiene que ver con este espacio para ver cuáles son los problemas si bien es cierto hubo un compromiso con el gerente municipal para que se los capacite al personal que iban a intervenir que en este caso son los fiscalizadores quienes son los responsables de hacer el llenado y ver cuáles son los errores que puedan decir de repente el área de subgerencia de comercialización y licencias que no va de acuerdo a lo que establece la norma ¿no? porque hay que ser sinceros a veces no sé si con alevosía o con este de repente errores humanos puedan haber levantado un acta que no correspondía finalmente afirmó que si bien se encargarán de ejecutar un buen trabajo y coordinar con los funcionarios responsables para que los locales reincidentes en falta sean clausurados definitivamente la fiscalía también debe poner de su parte con las acciones legales y de una otra manera como yo siempre he dicho aquí tenemos que ver a alguien responsable ¿no? porque la tranquilidad de nuestros vecinos no puede ser alterados por algunas personas que si bien es cierto tienen la necesidad de trabajar pero esa necesidad no tiene por qué afectar a la tranquilidad de nuestros vecinos y por aún ahí considerar que estamos todavía en un proceso de no ha terminado la pandemia que debemos cuidarnos sobre todo en eso esto es también una responsabilidad no solamente municipal sino también es una responsabilidad tanto de la parte legal de parte del ministerio público que debe intervenir porque estamos ante una pandemia que no ha terminado y se mantiene sobre todo esos establecimientos que siguen funcionando atención vamos con los siguientes avisos importantes que tenemos para esta hora si te gustan los retos esta es tu oportunidad de formar parte de un gran equipo tu ADN tiene que estar compuesto por espíritu de vendedor vocación de servicio y carisma dinámicos ambiciosos proactivos facilidad de palabra y deseos de superación profesionales o técnicos en enfermería farmacia administración contabilidad disponibilidad para viajar 60% y 40% en campo 60% en oficina y 40% en campo nivel office básico de preferencia con experiencia no lo tienes nosotros te capacitamos personal desde 26 a 45 años en hombres y mujeres ofrecemos básico más comisiones viáticos bono por cumplimiento de objetivos atractiva remuneración capacitación y entretenimiento constante agradable clima laboral horario de trabajo flexible herramientas de trabajo por ejemplo como camioneta y motocicleta presentar currículum vite en calle marieta número 165 en el sector de morro solar mayor información atención a los siguientes números telefónicos 971-09-0003 atención esta es una información importante también atención beneficiarios del vale FICE en cumplimiento a lo dispuesto por el ministerio de energía y minas a partir de agosto del presente año electroriente emite los vales de descuento por la compra o para la compra del balón de gas GLP por el valor de 20 soles atención te invitamos a hacer tus compras en CripNor Jaén aquí encontrarás productos de bioseguridad importados y certificados para combatir la pandemia del COVID-19 mascarillas KN95 con filtro y sin filtro mascarillas quirúrgicas de las más reconocidas marcas mascarillas coreanas KF94 mascarillas N95 3M para uso médico mascarillas de tela lavable de acuerdo al MinSA en CripNor también encontrarás variedad de modelos en protectores faciales para niños y adultos fabricados con estampados y diseños exclusivos de mica y policarbonato además en CripNor encontrarás atomizadores de alcohol novedosos langers lentes porta mascarillas salva orejas y muchos productos más ventas al por mayor y menor con ofertas especiales donde se encuentra CripNor lo puedes ubicar en la calle María Parado de Belgio 226 en Morro Solar a un costado de Visión TV muy conocido ya en realidad tiendas CripNor a un costado de Visión TV consulte precios ojo al servicio delivery 98107 4399 980 2197 98 CripNor Jaén productos de calidad a precios inigualables a las 9 con 18 minutos de la noche amigos televidentes vamos a cumplir nuevamente con nuestros auspiciadores ya volvemos bienvenidos al servicio de dermatología clínica estética y láser Derma Jaén consulta dermatológica con la mayor experiencia y tecnología atención de niños y adultos realizamos biopsia de piel para descarte y tratamiento de cáncer de piel láser SHR para depilación definitiva y rosácea láser que switch para Hollywood peel borrado de tatuajes y eliminación de lunares sin cirugía láser CO2 fraccionado para rejuvenecimiento facial secuelas del acné y cicatrices dermapain plasma rico en plaquetas rellenos con ácido hialurónico electrocauterización de verrugas y farmacia dermatológica especializada encuéntranos en clínica San Juan interior segundo piso comunícate al 939 553929 redes sociales como Derma Jaén el especialista que tu piel necesita estás buscando un auto o camioneta para uso personal transporte de pasajeros o todo terreno en automotores Pacagnamú Cede Jaén contamos con más de 70 modelos 8 marcas internacionales europeas japonesas y chinas servicio de postventa mantenimiento repuestos lavado planchado pintura visítanos y pregunta por nuestro financiamiento estamos ubicados en avenida pacamuros número 2485 carretera Jaén San Ignacio de 8 de la mañana a 6 de la tarde contamos con todos los protocolos de bioseguridad síguenos en nuestras redes sociales DERCO respalde y garantiza centro médico obstétrico EVNESER comprometidos con tu salud brindando a nuestros pacientes un diagnóstico integral con tecnología de alta gama con médicos en medicina general y especializada contamos con ecografías atención de partos psicología farmacia y con su laboratorio especializado con exámenes de ferritina número D procalcitonina lactato deshidrogenasa además consultas médicas a pacientes COVID y post COVID a domicilio visítanos en Garcilaso de la Vega 407 Jaén atención 24 horas porque juntos cuidamos tu salud buenas tardes don Pedrito ¿viene por más pastillas para su presión? sí señorita buenas tardes pero esta vez me da una cajita porque me ha caído muy bien sí don Pedrito productos de calidad se lo garantizo y además tiene los precios más bajos ya lo he comprobado así es le cuento que también tenemos vitaminas que se va a sentir como de 20 y a un buen precio ¿qué? ¿como de 20 años? claro don Pedrito ah ya entonces me las llevo todas cuando se trata de ahorrar en productos de calidad Galeno Pharma es su mejor opción compara ubícanos en nuestras sucursales especialidad médica de gastroenterología y endoscopías del doctor Giancarlo Córdoba López atiende enfermedades del tracto gastrointestinal hígado páncreas y vías biliares realizamos procedimientos de endoscopías colonoscopías extracción de cuerpos extraños en esófago ligadura de hemorroides y test de aliento para el control de helicobacter pylori el doctor Giancarlo Córdoba los espera en el Centro Médico Salud Vida calle Sarumilla 1332 Jaén citas al teléfono 076-78-4946 celular 951-8231-27 Clínica San Juan la clínica del pueblo ofrece consulta en dermatología clínica estética y láser para niños y adultos como láser SHR depilación definitiva láser K-Switch borrador de tatuajes rosácea carbón pil eliminación de lunares láser CO2 fraccionado para secuelas de acné rejuvenecimiento facial rellenos con ácido hialurónico y botox además consulta gínica obstétrica especializada ecografías 3D atención de partos humanizados y cesáreas atención de SOAD AFOCAD y seguros RIMAC emergencias las 24 horas del día todo el año elige bien elige clínica San Juan ubícanos en calle Tupac Amaro 695 Jaén citas al 992 17 3464 laboratorio clínico especializado Cadillac con la más alta tecnología ofrece análisis de hemograma completo automatizado perfiles bioquímicos automatizados panel de alergia de 40 parámetros electrolitos y gases arteriales hormonas y marcadores tumorales por quimio luminiscencia transglutaminasa IGA calprotectina hidatidosis cisticercosis y fasiola hepática por western block cultivos y hemocultivos helicobacter pylori por test de aliento y lo último en tecnología inmunoglobinas IGA IGM IGG complementos C3 y C4 por nefelometría y electrolitos como sodio cloro potasio calcio litio automatizado Cadillac ubícanos en calle Pardo Miguel 270 en avenida Pacamuros 1212 y en nuestro nuevo local calle Samuel Farfán 232 urbanización La Pradera Jaén Constructora Cataña presenta su nuevo proyecto inmobiliario 2020 edificio multifamiliar Cataluña un proyecto diferente moderno e innovador con comodidad en la distribución de sus ambientes mejorando la versión de nuestros edificios anteriores disfruta de departamentos tipo flat y duplex de 90 y 160 metros cuadrados con excelentes acabados y precios cómodos invierte en tu futuro y el de tu familia edificio Cataluña ubicado en pasaje San Leandro a espaldas de E-Salud informes en calle Hipólito Unanue 212 edificio La Primavera o llamar al 968-4603-19 o al 949-6756-02 Constructora Cataña la mejor opción inmobiliaria en Jaén El reto es no contagiar ni contagiarse con disciplina, educación, tolerancia e inteligencia lo lograremos El Colegio Marco Jara Esquenone te invita a ser parte de nuestra plataforma educativa con clases virtuales de calidad porque nuestro objetivo es seguir enseñando contenidos nuevos y fortalecer lo ya estudiado para mayor información contáctate con nosotros al 945-22-6485 o síguenos en el Facebook Colegio Militarizado Jaén Estás viendo El Espectador TV Edición Central Muchas gracias amigos televidentes por acompañarnos recuerde que nuestra señal se transmite desde la provincia de Jaén gracias a las empresas de cable por llevar nuestra señal a diferentes ya partes en esta parte del noroeste del país y por supuesto también a través de las redes sociales llegamos a otras ciudades del país y el mundo y nos permite darles a conocer los acontecimientos los hechos que ocurren en la provincia de Jaén las provincias vecinas en el nororiente más noticias una de las promesas del presidente Castillo ha sido por ejemplo el ingreso de los jóvenes a las universidades públicas el ingreso directo ha sido en campaña parte de los planteamientos que hacía entonces el candidato Pedro Castillo pero ratificado en su mensaje presidencial del 28 de julio donde ha enfatizado en este punto hemos conversado con el profesor Elser Elera López él es docente de la Universidad Nacional de Cajamarca de Jaén y ha considerado que para hacer realidad esta propuesta hoy por parte del presidente Castillo se tendrá que asignar mayor presupuesto a las universidades me parece que es una cuestión simbólica que requiere complementarlo hay que saludarlo pero por otro lado por ejemplo para siempre es bueno evitar los que te diría pues los entusiasmos sin medida por ejemplo el hecho de que tú logres un ingreso a la universidad ya es un gran paso hay que saludarlo el asunto como como te desempeñas adentro insistimos que deben haber recursos ahí complementarios las universidades hoy abandonadas la universidad pública y toda la educación pública en general tirada por los rincones entonces lo primero que hay que resarcir eso con presupuesto para garantizar infraestructura no solamente aulas laboratorios bibliotecas virtuales y todo lo necesario para lograr que la educación superior efectivamente sea un factor digamos del avance de la ciencia la investigación la tecnología porque incluso podemos preparar buenos técnicos buenos profesionales y si al final digamos al término no le da el estado la oportunidad de trabajo no le da sueldos dignos esa gente ¿a dónde se va a ir? con la pobreza de nuestro país al final esa materia gris esos técnicos profesionales van a otros países ¿dónde? a los países desarrollados que no les costó ni medio y encima aprovechándose mira de lo que pueden formar los países en vía de desarrollo ¿no? o sea te das cuenta no es tan tan sencillo ver la cosa de manera unilateral tienes que verlo digamos en sus múltiples relaciones ¿no? para poder garantizar digamos una educación superior que efectivamente prepare a los profesionales ¿no? que permitan digamos el factor fundamental para cambiar el país imagínate pues nosotros siempre que estamos yo por lo menos tengo la experiencia pues de la educación básica ¿no? que trabaja en educación básica y de ahí digamos he podido llegar al nivel universitario y encuentro un desfase hay un quiebre un quiebre bastante notorio que nos deja un vacío y que eso requiere como te digo programas de nivelación académica sufragadas por el Estado porque ahora ¿qué cosa hacen? los mismos alumnos o los mismos jóvenes que desean postular los padres de familia tienen que sacrificar recursos para ir en busca de las academias y de los centros de preparación pre-universitario que las propias universidades lo ofrecen como negocio porque como no tiene recursos tiene que agenciarse de recursos propios por esa vía ¿no? y de ahí la llamada de educación gratuita en todos los niveles principalmente digamos ahora hablamos de la universitaria no hay tal educación pública porque como tú lo has dicho empiezan pagando digamos la cuota de inscripción que hoy son altas luego de haber pasado por un ciclo de preparación en las academias luego vienen ya las tasas de matrícula de carnet de uso de biblioteca pues eso no es gratuito ¿no? entonces nosotros necesitamos que a la universidad como a todos los sistemas educativos le den los recursos que necesita ¿no? no estamos planteando lo que planteó pues en un momento este este actual presidente ¿no? de 10% ¿no? pero por lo menos deberían cumplir digamos con el 6% para empezar digamos a resolver los problemas que garanticen esa educación primero de calidad gratuita ¿no es cierto? una educación que efectivamente forme los profesionales que el Perú requiere bueno en realidad esperemos que lo propuesto lo anunciado por el presidente Castillo se tenga que cumplir por ejemplo tantos jóvenes que no tienen en este momento la posibilidad de inscribirse y postular a un examen de admisión simplemente se queda y ocurre principalmente con gente o las familias que no cuentan con los recursos económicos suficientes por ejemplo para costear tal vez este tipo de inscripciones abusivas ¿cuántas veces hemos denunciado los abusos que ocurren dentro de las universidades públicas? incluso las universidades públicas realizan los procesos de preparación para que los estudiantes o los jóvenes que deseen postular lo hagan pero con precios muy elevados el año pasado el ciclo de preparación en la Universidad Nacional de Jaén por ejemplo en plena pandemia ¿cuánto costaba? 700, 900 soles entonces sumado a ello por ejemplo está los 300 o 350 soles que te cuesta inscribirte solamente para participar de un examen de admisión sumado a ello jóvenes que provienen de la zona rural y que no cuentan con un hogar en la ciudad y que también sus padres haciendo un gran esfuerzo rentan una habitación rentan un cuarto con la finalidad por ejemplo de ver la superación de sus hijos tal vez quienes tienen esa mínima posibilidad lo hacen pero muchos jóvenes a pesar de esos grandes conocimientos académicos que no tienen pues se ven limitados en participar en estos procesos de admisión con los costos que ya hemos señalado la Universidad Nacional de Jaén con precios muy elevados la Universidad Nacional de Cajamarca sigue Jaén de la misma manera otra universidad cerca por ejemplo la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza y a pesar que en realidad por ejemplo algunas universidades públicas reciben canon minero como la Universidad Nacional de Jaén tiene canon minero la Universidad Nacional de Cajamarca también lo cuenta entonces en realidad estas propuestas que de alguna forma están orientadas para beneficiar a la clase que no es favorecida tal vez pues indiscutiblemente que es importante de apoyar pero también obviamente pues en su oportunidad seguramente el gobierno tendrá que tomar algún tipo de estrategias con la finalidad de cristalizar que muchos jóvenes que no acceden o no tienen esa oportunidad de superarse en las universidades públicas o no han tenido a la fecha pues ya en esta gestión del nuevo presidente del Bicentenario lo puedan hacer seguimos con el desarrollo de más información bueno hablando de los cambios en el ámbito del gobierno nacional el presidente regional de Cajamarca Mesías Guevara Amasifuense ha referido en torno a la designación del gabinete Bellido él ha considerado que las dudas deben ser aclaradas aclaradas de manera oportuna por parte del premio en primer lugar hay que recordarle a la población que según la constitución el único responsable en el designar a los ministros es el presidente de la república en ese sentido el señor Bellido ha sido designado por el presidente Pedro Castillo ahora lo que nos queda es ya ver su presentación en el congreso de la república porque hoy tiene que ir en busca del voto de confianza y luego sus señores ministros tendrán que ir a las comisiones cuando reciban el voto de confianza para explicar con claridad su plan de acción ya es el seguramente el presidente de la república ha evaluado al señor Bellido y él tendrá que asumir el pasivo y el activo de esta designación en medio de esta polarización que se tiene en el país ¿era pertinente que el presidente Castillo designe a ese personaje al frente de la PCN? como te digo es una responsabilidad que le compete al señor presidente de la república según la constitución hay que respetar esa designación pero desde su punto de vista señor desde mi punto de vista considero que es un tema como te digo que ya debemos evaluar como vaya hay muchos cuestionamientos que incluso el propio Bellido debe de aclarar sobre todo su relaciones como les indican con el terrorismo es algo que él tiene que descartar públicamente para dar seguridad al pueblo peruano Ernesto de ministros que han sido juramentados anoche ¿qué expectativas dan para las autoridades regionales para el país? mira yo lo que espero y aspiro y anoche mandé un mensaje en el tweet espero que los señores ministros tengan esa voluntad de diálogo hay tres palabras claves que debe tener en cuenta no solamente el presidente sino todos sus ministros primera palabra clave consenso segunda palabra concertación y la tercera continuidad continuidad por ejemplo fíjate que aquí en Jaén en toda la región estamos viendo el tema de la pandemia pero asimismo también el tema del dengue ya hemos visto una comisión hace 10 días atrás ahora tenemos que ir a volver a conversar con los ministros estoy sacando cita ya con ellos para poder explicar la continuidad y en ese sentido yo espero que ellos tengan esa voluntad de diálogo y sobre todo de concertación bueno en realidad existe todo un cargamontón contra el presidente Castillo por la designación de este gabinete es que en realidad a la clase limeña siempre o ellos siempre han estado acostumbrados a ver los rostros conocidos ya de la política y ahora le genera extrañeza que el presidente Castillo haya optado por cuadros de provincia y que justamente por ejemplo hoy el premier Bellido ha viajado hasta la provincia de Chumbivilcas en la región de Cusco con la finalidad de dar una salida a un conflicto social generado por una empresa minera y de eso se trata de que las autoridades tengan que intervenir de manera oportuna y buscar soluciones y es por eso que la población pues indiscutiblemente que tenía un promedio de 12 días en protesta con toma de carreteras han dicho perfecto estamos de acuerdo vamos a levantar esta jornada por un promedio de dos meses mientras se realizan las negociaciones a las demandas que ellos están planteando entonces de alguna forma hay aceptación por parte de algunos gobiernos regionales del país en torno a la designación de estos nuevos rostros al frente de las carteras ministeriales que han sido juramentadas hace poco hoy se cumplía con el proceso de transferencia en el ministerio de salud ya por ejemplo el ministro de economía durante esta tarde también ha sostenido una reunión con el presidente del BCR con la finalidad pues de ir estableciendo los lineamientos claros los propósitos que tiene el gobierno del bicentenario y que en realidad esperemos que puedan ser cumplidas parte de las promesas del pueblo que ha apostado por el cambio por el presidente Pedro Castillo entonces ahí el gobernador regional de Cajamarca Mesías Guevara de alguna forma ha dicho que se le debe dejar trabajar a este nuevo gabinete y las dudas tienen que ser despejadas en torno a algunas investigaciones pendientes que se tiene contra el presidente del consejo de ministros bueno hablando del gobernador regional Mesías Guevara de su gestión específicamente hoy conversamos con el consejero regional Fernando Fernández Damián respecto a los cambios que se deberían hacer en algunas instituciones del gobierno regional en esta última recta casi ya podríamos decir de gestión del presidente o del gobernador Mesías Guevara quien la semana pasada por ejemplo señalaba que durante estos días se tendrían algunos cambios de algunos funcionarios bueno entendemos que hoy por ejemplo ha habido o se ha producido el cambio del gerente regional del gobierno regional y de acuerdo a la información proporcionada por los medios de comunicación regional sin embargo Fernando Fernández ha considerado también importante la oxigenación los cambios y ha dejado entrever que uno de los cambios debería ser en la gerencia subregional se viene trabajando tal y cual como se empezó con mucho esfuerzo para sacar adelante algunos proyectos por ejemplo que habían estado paralizados que ya están en camino y nuevos proyectos que muchos de ellos están en elaboración de expedientes algunos se están lanzando ya y bueno sobre los cambios de funcionarios como consejero nosotros no depende el cambio de funcionario pero si las recomendaciones que siempre lo hacemos cuando creemos conveniente lo hacemos al gobernador regional nosotros siempre le hemos dado eso ya depende del funcionario del gobernador es exclusivamente el gobernador y el gerente regional quien tiene que hacer los cambios ¿hay por ejemplo algunos cambios que se deben hacer aquí en Jaén? consideramos sí por lo menos dos cambios deben hacerse en Jaén pero ya hemos dado las recomendaciones pero eso hasta ahí basta hasta ahí nos alcanza a nosotros ¿cuáles son los cambios que debería bueno no quería no quisiera hacer mencionarlo pero es importante ir conociendo porque de eso se trata señor consejero me reservo disculpe por ejemplo se ha dicho la gerencia subregional donde tal vez se ha demostrado un poco débil para poder cumplir con algunos aspectos ¿considera ahí uno de los cambios necesarios para esa última etapa del gobierno regional? se considera que la gerencia debe oxigenarse aprovechando la oportunidad que ha habido renuncias incluso se debe repotenciar la gerencia han tomado el rumbo ya han tomado el rumbo que estaba un poco lento por muchos problemas que han habido pero todavía necesita oxigenarse la gerencia de su regional Estás viendo El Espectador TV Edición Central Atención vamos con los avisos que tenemos para esta hora CEPRO Santa María de la Merced comunica a la comunidad estudiantil la apertura de los siguientes programas estudios y módulos ocupacionales en opción ocupacional de medio año en digitación y ofimática programa de estudios en nivel técnico de dos años en fabricación de prendas de vestir en tejido punto inicio de clases para estos módulos es el 9 de agosto taller de maquillaje profesional de 11 o de 100 horas en técnica de limpieza facial maquillaje artístico depilación y formación de cejas inicio de clases 16 de agosto para mayor información comunicarse con el director Elio Alberto a los siguientes números 956-46-3698 o con el profesor Ranulfo al 976-99-3403 Atención en Jaén ya puedes adquirir las plantillas de Carbon Pro activado Carbon Pro únicas en el Perú conocidas mundialmente y creadas para su comodidad y frescura beneficios de las plantillas con Carbon Pro mantiene los pies frescos y secos combate el olor de los pies protección antibacteriana son plantillas acolchadas mantener tus pies secos y frescos es más fácil con las plantillas de carbón activado pídelas en la zapatería de tu preferencia o visita en la calle Mariano Melgar número 170 Jaén referencia bajando media cuadra del penal mayor información al celular 942-95-2255 Atención vamos con este aviso también invitación a misa virtual las hijas y nietos hacen la cordial invitación a la misa virtual de quien en vida fue Cristina Mesa Lozano quien paz descanse y de Dios goce por conmemorar un año de su sensible fallecimiento esta misa se realizará el día 5 de agosto ahora 7 pm transmisión en las plataformas de Visión TV tanto la señal de televisión y la plataforma digital además también la misa será transmitida en la parroquia o por la plataforma digital de la parroquia San Luis Gonzaga la familia agradece a todos a todas las personas por acompañarnos en este acto religioso más avisos ya retornamos de la parroquia de la parroquia ¡Escúseme usted! ¡Es usted escuchado! ¡Para precios! Botica Sol Pharma Atención las 24 horas ¡Cómprale al Perú! ¡Cómprale a Sol Pharma! Jaén, próspera ciudad de gran movimiento comercial ¡Invierte con nosotros! Tenemos a tu disposición el moderno proyecto inmobiliario con más de 100 lotes disponibles y toda la documentación en regla Cuenta con todos los servicios básicos para hacer realidad el sueño de tu casa propia El proyecto se ubica a solo 10 minutos del centro de esta ciudad frente a la Universidad Nacional de Jaén Adquiere tu lote desde 160 metros cuadrados a más El proyecto cuenta con áreas para minimarket, playas de estacionamiento canchas deportivas, parques y jardines ciclovías y colegio privado Inmobiliaria Ciesa Informes en calle Tulipanes 210 a media cuadra del Parque Tulipanes Llámanos al 938-2351-32 y 943-069750 Búscanos en Facebook como Inmobiliaria Ciesa Estás buscando un auto o camioneta Para uso personal Transporte de pasajeros o todoterreno En Automotores Pacagnamú Cede Jaén Contamos con más de 70 modelos 8 marcas internacionales Europeas Japonesas y Chinas Servicio de postventa Mantenimiento Repuestos Lavado Planchado Pintura Visítanos y pregunta por nuestro financiamiento Estamos ubicados en Avenida Pacamuros Número 2485 Carretera Jaén San Ignacio De 8 de la mañana a 6 de la tarde Contamos con todos los protocolos de bioseguridad Síguenos en nuestras redes sociales DERCO Respalde y garantiza Centro Médico Especializado San Rafael Nacimos para cuidar de su salud Y crecemos para seguir haciendo Una experiencia de bienestar Y superando retos Que nos fortalecen día a día Para brindar la mejor atención En las especialidades Castroenterología Medicina interna Neumología Pediatría Ginecología Urología Traumatología Cirugía Medicina general Laboratorio clínico Nutrición Psicología Enfermería especializada Atención en crecimiento y desarrollo del niño sano Y lactancia materna exclusiva Quiropraxia Consultas médicas Y atención de enfermería a domicilio Visítanos en calle Marañón Número 1907 Morro Solar Bajo Jaén Centro Médico Especializado San Rafael Consultorio de Terapia del Dolor Señor de Chocán Del Dr. Gastón Campos Urbina Anestesiólogo Especialista en tratamiento del dolor agudo Crónico Oncológico y no oncológico Con estudios de posgrado En Ciudad de México Atiende consulta externa Terapias de neuromodulación Procedimientos de infiltraciones Y soporte psicológico Tratamos enfermedades como lumbalgias Neuropatía diabética Dolor de miembro fantasma Neuralgia del trigémino Neuralgia poshepática Fibromialgia Dolor oncológico Y otros Consultorio de Terapia del Dolor Señor de Chocán Visítanos en Mariano Melgar Sin Número Frente a la Emergencia de Salud 2 Jaén Citas al 918 4491-24 Centro Médico Cardiológico Cardio Jaén Especialistas en diagnóstico Tratamiento y prevención De las enfermedades del corazón Y los vasos sanguíneos Te brindamos atención médica en Electrocardiograma Riesgo quirúrgico Test de esfuerzo Ergometría Monitorización cardíaca Arritmias cardíacas Monitoreo de presión arterial Estudios de ecocardiografía Análisis de laboratorio Si has tenido problemas de COVID-19 Chequea tu corazón Atiende el doctor Iván Valdeiglesias Quispe Miembro de la Sociedad Peruana de Cardiología Estamos ubicados en calle Huamantanga Número 1115 Jaén Citas al 966 912901 Centro Médico Cardiológico Cardio Jaén Cuidamos tu corazón Atención Jaén Todo el mes de julio Es de amnistía tributaria Facilidades de pago en autovalúo y arbitrios Paga tu deuda en cuota 100% de descuento en intereses 60% en arbitrios 2021 Y de años anteriores El 40% de descuento Aprovecha esta gran oportunidad No dejes que tu deuda Pase a cobranza coactiva Y embargue en tus cuentas o bienes Te esperamos desde las 8 de la mañana En la oficina de rentas Y en el agente municipal Los Aromos Consulta tu deuda Vía WhatsApp En los números que aparecen en pantalla Malogrado Un servicio de mantenimiento Ubícanos en la calle Libertad 189 Morro Solar Jaén Somos Centro Electrónico Universal Garantía total La vida es un camino Pero donde quiera que vayas Queremos que vayas tranquilo Libre Por eso en Goodyear Innovamos y desarrollamos las llantas De la más alta calidad Para ayudarte a seguir tu ruta Para que siempre llegues a donde quieras Más lejos y sin embargo Más cerca de los que quieras Los sueños se hacen en el camino Haz tu camino Goodyear Bajón de precios en Cripnor Alcohol de 70 y 96 grados Desde 10 soles el litro Aguardiente Cogollo En 3 presentaciones A 10, 15 y 20 soles Miel de abeja, polen Y otros productos peruanos 100% a precios inigualables Cripnor Jaén Calle María Parado de Bellido 226 A un costado de Visión TV Delivery 980-219-798 Cripnor Jaén Estás viendo El Espectador TV Edición Central Muchas gracias amigos televidentes La semana pasada Dimos cuenta Respecto a un hecho Pergonzoso Que les tocó vivir A los funcionarios Del alcalde provincial Francisco Delgado En el centro poblado De Chamaya Resulta que Ellos acudieron A inaugurar Un proyecto Un pequeño proyecto En realidad Donde al parecer Esta obra Ese día estaba Inconclusa Se quedaron con las ganas De Tal vez El agasajo Que se esperaban Por parte De las familias Beneficiadas Con este proyecto Esperaban los cuyes O gallinas Que habitualmente Reciben en algunas comunidades Pero lo que tuvieron Fueron El rechazo De la gente Y que les dijeron Si han venido a inaugurar Una obra Que esa obra Esté funcionando Correctamente Y que esa obra Pues No tenga Este tipo De problemas Como lo señalaban Durante ese día Estaban listos Para develar La placa Recordatoria Ahí con El nombre Del alcalde Francisco Delgado Bueno Acudió El gerente Municipal Ese día No estuvo El alcalde Provincial Porque De lo contrario Todavía hubiese sido Peor el escenario En el que Le hubiese tocado Vivir al Burgo Maestre Sin embargo Esta situación Pues O este Problema Terminó generando Que los funcionarios Decidieran No inaugurar Esa obra Porque Eso es Al menos La exigencia Que hacían Los vecinos O las familias Del centro poblado De Chamaya Pero resulta Que por ejemplo La municipalidad También promovía Como si es que Todo el centro poblado De Chamaya Se estaba beneficiando De esta obra Pero resulta Que son solamente Un promedio De 20 familias A través De las redes sociales De la página De la municipalidad Daban cuenta De que el centro poblado De Chamaya Será beneficiado Con un proyecto De saneamiento básico Inaugurado ya Cuando El centro poblado De Chamaya Tiene Un O diversos problemas Por la falta De agua Y que también En alguna oportunidad Se intentó Unir al proyecto Sur Pero lamentablemente Eso no ha ocurrido Así Al respecto El Subgerente De participación Vecinal Del municipio El ingeniero Diego Ibañez Rodríguez Se ha referido Esta mañana En torno A ese episodio Que les ha tocado Vivir Sin embargo El asegura Que se trata De una mal información De un mal entendido Por parte De las familias Y que la obra Ya está funcionando Correctamente Se había generado Un pequeño error De información Pero ya está Toda la información Está actualizada Esa obra Está en buenas condiciones La obra Ha sido entregada También Solo que Había una pequeña Mala información Nada más Ahora Pero ¿Qué pasó? ¿Es una obra inconclusa? ¿Por qué eso es lo que Le daban los vecinos? La obra Está ya Está bien Está en uso Todo La obra Está correctamente Preguntamos Nos vamos a verificar La obra Está en perfectas condiciones Y la obra Cualquier información Que pueda generar Esta obra Tiene que Responderla La usuaria No ¿Quién es obra? Nosotros Como participación vecinal Como imagen Que somos equipo Nos vamos Y hacemos la actividad Necesaria Pero la obra Está en buenas condiciones Quizás Ha habido una pequeña Mala información Con el tema De usuarios Pero eso ya se corrigió Ya se dijo Un poquito Mala expectativa Por parte de la población Pero ya está Aclarado Quizás en estos días Estamos coordinando También Para hacer una reunión Y una posterior Actividad ya de entrega Bueno La obra está En perfectas condiciones Como ustedes los han visto Los usuarios Beneficiarios Están contentos Porque la obra Porque todos Los residuos Se iban directamente Al río Con esta obra Se ha mejorado Ya las aguas residuales No se van directamente Sino Todo se va Y se capta ahí En el pozo séptico Un aproximado Entre 25 28 personas Por ahí directamente Que beneficia Que son casas directamente Que todos los residuos Van directamente A tus pozos residuales Ahora Ese día Finalmente no se pudo cumplir Con este acto Claro, sí Como le comenté Eso Porque se había generado Un poco de impases Un poquito Mala información Pero eso está corregido La obra Como lo voy a repetir Está en perfectas condiciones Se quedaron con las ganas De inaugurar una obra Ese día Porque tenían todo listo Para develar incluso Claro, sí Pero como le comento Fue una pequeña Malentendido Ya se ha corregido La obra Repito Está en buenas condiciones Lo podemos corroborar Así que no hay ningún problema Pero también Un poco vergonzoso Para ustedes Que le rechacen De esta forma A los vecinos Bueno Es parte de la coyuntura Social que se vive También en el centro Poblado de Chamaya Entre vecinos Las mismas autoridades Internamente Que se ha replicado Un poco en las autoridades Provinciales Bueno y en realidad Sí, varias obras Que de alguna forma Pretenden ser Inauguradas Por la municipalidad No están funcionando Correctamente Se conoció De un problema También Por ejemplo Suscitado En el caserío Las delicias Del centro Poblado Granadillas Una obra Con una inversión Considerativa Una obra Importante Pero resulta De que Esta obra Por ejemplo También tendría Diversas deficiencias Y que en su oportunidad Los pobladores De esta jurisdicción Estaban exigiendo De que Se tenga Que mejorar Muchos O muchas observaciones Caso contrario Ellos anunciaban De que esta obra No sería Recepcionada Entonces No es la primera oportunidad Donde reciben Este tipo de cuestionamientos Los funcionarios Del alcalde Provincial También lo hacía Una comunidad Del centro Poblado Chamba Montera Hace algunos meses Atrás Y en ese escenario En esa última oportunidad Pues los funcionarios Municipales Se han llevado Una gran vergüenza Al intentar Inaugurar Una obra Que tendría Muchas deficiencias Como lo denunciaban Los vecinos Y que obligó A que Algunas autoridades Locales De ese centro Poblado Se tengan Que retirar De una ceremonia Donde Los funcionarios Reitero Intentaban Hacer O cumplir Con un acto Protocolar De velar Una placa Y decir Pues Esta es una obra Del alcalde Provincial Francisco Delgado Cuando existen Diversas Observaciones Atención Vamos con Este Aviso Importante También Atención Beneficiarios Del Vale FICE En cumplimiento A lo dispuesto Por el Ministerio De Energía Y Minas A partir de Agosto Del 2021 Electro Oriente Emite Los vales De descuento Para la compra Del balón De gas GLP Por el valor De 20 soles Ahora En realidad A 20 soles Un descuento Importantísimo En la cual Ya se está Comunicando A la población Beneficiaria Del vale FICE Y lo hace Recordar La empresa Electro Oriente Atención Esto también Es muy Importante Para ustedes Amigos Televidentes Está buscando Oxímetros Y termómetros Digitales Ven Acrypnor Jaén Aquí encontrarás Precios Inigualables En productos Importados Y certificados Oxímetros Digitales Para medir El oxígeno En la sangre Termómetros Infrarrojos Y axilares Digitales Para medir La temperatura Del cuerpo Tensiómetros Digitales De brazo Muñeca Para medir La presión Arterial Bueno Estos productos Son muy Importantes Tenerlo En este momento Al alcance En su casa En su familia Porque son Indispensables También en medio De esta situación Que atravesamos De la pandemia Los glucómetros Digitales También para medir El nivel de azúcar En la sangre Y prevenir La diabetes También tenemos Guantes Quirúrgicos Y de látex Cubre Zapatos Y gorros Quirúrgicos Antiapañantes Para lentes Pulverizadores Automáticos Y mucho más Estos productos Están completamente Certificados Garantía Todos estos productos Tienen una garantía Están certificados Se los puedes Adquirir En Criptor Ventas Al por mayor Y menor Y con ofertas Especiales Visítanos En la calle María Para lo de Bellio 226 Morro Solar A un costado Del canal Visión TV Consulte Los precios Pero también Si usted No dispone De tiempo Puede llamar Para hacer Las consultas De estos productos Y por supuesto Pedir El servicio De delivery Esto es importante Se lo lleva La tienda Criptor Hasta sus Hogares Hasta sus oficinas Los productos Solicitados Lo puede realizar A los números 981-07-43-99 980-21-97-98 Criptor Jaén Productos De calidad A precios Inigualables Amigos Celebientes No tenemos Tiempo Para más Terminamos aquí La edición Del espectador Como siempre Muchas gracias Por acompañarnos En cada jornada Volvemos En una nueva oportunidad Pero 6 y 30 de la mañana Tiene una nueva cita En Visión Noticias Edición Matinal Muy buenas noches Estás buscando un auto O camioneta Para uso personal Transporte de pasajeros O todo terreno En Automotores Pacagnamú CD Jaén Contamos con más de 70 modelos 8 marcas internacionales Europeas Japonesas Y Chinas Servicio de postventa Mantenimiento Repuestos Lavado Planchado Pintura Visítanos y pregunta Por nuestro financiamiento Estamos ubicados En Avenida Pacamuros Número 2485 Carretera Jaén San Ignacio De 8 de la mañana A 6 de la tarde A 6 de la tarde